¡Feliz martes! ¿Cómo están? Espero tengan un bonito día el día de hoy. Me voy a apurar chicos porque tengo que hacerme desayunar porque voy a ir rapidito a donde mi vecina porque ella se va a ir a las 12 al mediodía y tengo que ir porque ella dice que ella tiene unas mesas y tengo que ir porque ella me dice a mí que ella tiene unas mesas. Entonces ya hoy me toca comunicarme, me voy a comunicar con las personas esas que le vamos a rentar las sillas porque en realidad ahí esta cosa decidió hacer ruido ahorita y esto lo voy a guardar ya, yo lo tengo aquí pero ya como que la temporada de moscas se acabó porque no he visto ni una y por eso la tengo ahí. Déjame la guardar una vez porque no la necesito aquí y eso se ve feo. Pero sí tengo que ir a donde la vecina porque como les digo ella me dijo que se iba a ir y ella me dijo que ella tenía mesas, o sea no sabe cuántas y tampoco sabe de qué tan grande es, o sea de qué largo es. Si las tiene de 6 pies es buenísimo porque en realidad no nos falta nada chicos. Porque si ella tiene de 6 pies creo que solamente me toca rentar 4, pero si mi vecina supóngase que tenga 4 porque ella siempre hace reuniones y eso, estaría buenísimo y pues nos rentaríamos las mesas porque Peter dice que nosotros tenemos uno, su tío Thomas también tiene uno, entonces estaría buenísimo. Si no pues obviamente la rentaríamos pero me gustaría ir a ver porque ella me dijo que ella lo tenía y también me gustaría ir a ver porque de repente si nos hace falta que sí para la comida y así, pues estaría chévere también como que tener eso en cuenta. Hoy tengo un busy day, yo se supone que esta semana iba a empezar a entrenar, pero ya voy a mentalizarme esta semana que el lunes empiezo. Todavía estoy pues pagando la membresía del gimnasio y no he ido ya desde hace 5 meses. Entonces nada, esta semana me lo voy a tomar para mentalizarme. La próxima semana pues voy a empezar. Pero hoy tengo, bueno no es que tenga un busy day, o bueno sí tengo un busy day, yo creo que sí, porque ahorita miren, tengo que apurarme porque la vecina me dijo que pasara como en una hora. Voy a desayunar, me arreglo, voy para donde mi vecina, llego a casa, tengo que editar, me toca buscar la comida de los perritos, los perritos no han comido comida que yo le he hecho, sino perrarina, tengo que ponerme a cocinar. Quedé con una chica porque voy a comprar unas cosas que es para la boda. Son como unos avisos que necesito, que obviamente voy a trabajar en ellos. Para la boda también, yo creo que ya como a mitad de septiembre me voy a empezar a poner, aunque no nos hayamos mudado ni nada. Aunque pues obviamente no estemos allá, pero me tengo que poner ya entonces en eso, hacer todo eso de las tablas de bienvenida, donde se van a sentar, estacionamiento, esto y lo otro, tengo que ponerme a hacer. Entonces hoy voy a buscar unas que vi en Facebook Marketplace, que el precio pues está bueno, así que ya se los voy a mostrar cuando lo vaya a buscar. Le escribí a la persona a ver si puedo de repente ir a buscarlo más temprano, porque me dijo de 6 a 6 y media, pero vamos a ver si lo puedo ir a buscar más temprano. Hoy me llegan mis mesitas de noche. Tengo que revisarlo, obviamente eso lo voy a mostrar, pero los tengo que revisar a ver qué tal y pues ponerlo en el garaje. Tengo que comunicarme luego de que vea cuántas mesas tiene la vecina, comunicarme con las personas para rentarlo de las sillas ya. En sí ya tengo todas las personas. Me faltarían prácticamente como 4 personas que me dijera si al final van a ir o no van a ir, pero yo tampoco puedo estar detrás de las personas. Yo cumplo en mandarles las invitaciones, que lean las invitaciones y también cumplo en follow up, como le dicen, como que escribirles y preguntarles a ver. Y de ahí yo no voy a estar detrás de ti preguntándote otra vez. Obviamente si no me dijiste, si me dijiste que me ibas a decir tal día y no me dijiste nada, lo tomaré como que no vas a venir. Entonces ya si esas personas me dicen, entonces siempre es mucho más fácil agregar que quitar. Ahora sí me explico, especialmente si estás trabajando con contrato, con una compañía, no sé qué. Entonces luego se vuelve un bululú si es menos personas y para devolverte el dinero y esto y lo otro. Entonces siempre es mejor que, o les digo que son 80, si esa persona me dice, entonces agrégame unas cuantas más y no pasa nada, ¿me entiendes? Porque entonces ahorita se paga la mitad y ya el día de la boda terminas de pagar o el día antes de la boda terminas de pagarlo porque ellos te lo llevan un día antes y te arreglan todo y te dejan todo listo ahí. Así que pues sí chicos, tenemos un busy day el día de hoy, martes. Como que todo se acumuló para el día de hoy porque el lunes obviamente fue labor day. Ya me di una arregladita chicos, pero súper chido el día de hoy. Porque pues tengo cositas que hacer, por lo menos me puse sweatpants y esto porque voy a ir a lo de la vecina, ¿sabes lo que les dije? Y tengo que buscar a ver lo de sus mesas. Creo que ya lo tiene como un storage, entonces voy a sudar y voy a ponerme a buscar. Pero me voy a tomar mi medicamento y voy para allá porque ya me dijo. Y pues me voy a tomar mis vitaminas, pero yo me tomo el medicamento y un rato me tomo mis vitaminas. Pero si voy para allá chicos, ya, ya me dijo la vecina que puedo ir. Chicos, llegué de donde la vecina, tardé horas. ¡Ey! ¡Cora! ¡Inside! ¡Vente para adentro! Déjenme meter estas cajas. OMG, pero ya tengo que salir. Las voy a meter y ahora cuando regrese las voy a abrir porque me toca ir a Walmart. ¡Vente mamá! Bueno chicos, hasta ahorita es que voy a salir porque, no es que hasta ahorita, hasta ahorita estoy donde mi vecina porque les digo que cuando voy para allá yo me pongo a conversar con ellas. Y les he dicho muchas veces que a pesar de que yo soy una chama, o sea, obviamente para ellos yo soy una chama. Pero está la confianza de contarnos cosas y así, es súper chévere. Y yo siento que yo me llevo también con las personas como más mayores que yo que con las personas de mi edad. No sé por qué, pero nada, nos quedamos a conversar, hablamos, si tiene mesas, así que no tenemos que alquilar mesa. Tuvo una chiquita, pero no importa que una esté más chiquita, eso la verdad no importa. No, perdón, dos chiquitas y dos grandes. Perfecto. No tenemos que alquilar las mesas, así que buenísimo. Solamente las sillas y lo del dance floor y ya. Ahorita me voy a comunicar con ellos, pero voy a Walmart porque mi orden ya está listo. Entonces, nada, voy a ir a buscarlo. Estoy ordenando cositas para hacerle la comida a mis bebés. Lo único es que no tengo vegetales. Entonces creo que voy a aprovechar y a lo mejor me paro en Aldi y aprovecho a ver si en este Aldi tienen el seafood boil. Y aprovechamos. Entonces, nada, voy ahorita para Walmart y vamos para allá. ¡Ay, ya eran mis mesitas de noche! ¡Yay! Y tengo que abrirlo, pero no... Lo único malo es que no los puedo armar. Yo espero que esté todo bien porque si no eso va a ser un lío. Si llega a tener algún defecto o alguna cosa. Esperemos que pues todo esté bien. Por mi orden. Ya ven que aquí se tarda muchísimo para que traigan algo. Me estuve comunicando también con la persona de la torta para lo de la torta. Bueno, cake, torta, pastel, bizcocho, como ustedes lo llamen. Ya ven que en todos lados lo llamamos diferente. Para nosotros normalmente le decimos torta al pastel. Pero obviamente también le decimos pastel, pero para nosotros es más una torta. Me acaba de comunicar con esas personas a ver qué me dicen. Entonces hay que pagar ya la mitad porque el señor del cake o de la torta me había dicho a mí que me comunicara con él ya como en septiembre. Y cuadrar ahí. Entonces yo creo que hay que hacer ya el primer pago del cake. Pero la tía Mari, como les dije, nos va a regalar el cake. Así que le tengo que decir. Me acabo de comunicar con ellos. Y pues a ver qué me dice. También lo de la silla, el dance floor. Tengo que preguntarle bien porque yo no estoy segura de ese dance floor. Porque el dance floor se supone que es normalmente para donde hay grama y no sé qué. Y adentro del barn, como tal, como tal, no hay pasto. Es más como arena, tierra. Pero Peter dice que vamos a poner como esas piedritas que se pone. Entonces vamos a ver si funciona así. Voy a esperar a que me respondan. Como les digo, voy a esperar por mi orden. Y de aquí vamos a el Aldi este a ver qué tal. Aprovecho y le compro los vegetales a mis perritos. Porque aquí por alguna razón no tenía. Yo siempre compro el vegetal que es mixto. Que viene la vainita y viene la zanahoria. Porque hay uno que sí ya tenía que era con maíz. Pero según dicen los perritos no pueden comer maíz como tal. Porque saben que el maíz es como dulcito. Oh wow, este Aldi está vacío, chicos. O sea, vacío en el sentido que no hay gente. Esperemos y esté, este sí, por lo menos una bolsita, chicos. Me gustaría de verdad probarlo demasiado. Vamos a ver si lo tienen. Debería estar acá donde están las cosas de seafood. No hay, chicos. Ahí está. No hay. Wow. No lo puedo creer. Bueno, déjenme entonces agarrar los vegetales. Ay, queda uno. ¿Qué es este? Ah, no. Estos son camarones. Lo de paso yo vi la foto y dije, ay no, queda uno. Pero saben que me gustaría preguntar a ver si de repente ellos tendrán adentro. Dice que no. Que no lo han recibido. Pero estoy buscando ahora los vegetales y no lo encuentro porque quiero irme a casa, chicos. Ya tengo hambrita. Ya quiero comer. Pero no veo los vegetales. Se supone que deberían estar ahí y no los veo. Déjenme ver si está del otro lado. Bueno, ya llegué a casa, chicos. Compré una bandejita de pocho. A ver qué hago hoy en la noche. Y miren, les compré esto a Peter. Y me gustó bastante. Porque dice low sugar. Dice tiene 50% menos de azúcar que el regular. Y la verdad yo quería que él consumiera este porque estos son... O sea, no son muy buenos, honestamente. Honestamente, nada de estas cosas que ya vienen que es instantáneo hecho con el azúcar y esto. No es tan bueno como cuando uno mismo, pues, se hace sus propias venas. Que era como yo me lo estaba haciendo. Ahorita estoy consumiendo aquel. Pero aquel no está tan malo como este. Entonces, quiero que él empiece a comer este que es el low sugar. A ver qué tal. Espero le guste y estaría bueno porque... Esto tiene demasiado, demasiado azúcar. Entonces, así que le compré ese. Compré plátano porque miren como ya están esos. Y honestamente, cuando están así, personalmente ya no me gusta comérmelo. Me hago un batido o algo. Yo creo que me voy a estar haciendo un batido en un rato. Entonces, compré esto. Pero este lo compré en Aldi porque se me olvidó pedirlo. No sé por qué los plátanos están madurando tanto. Y eso es que los compro verdes y los orgánicos y todos se maduran demasiado. Y bueno, arroz para los bebés. Carnita para los bebés. Aquí compré los vegetales que compré en Aldi. Y, pues, chorizo. Voy a poner esto. Y tengo que hacerle hoy comidita a mis bebés porque no han comido comida, comida. Y no sé si seré yo, pero yo me siento tan mal cuando ellos no comen comida. Comida para mí la perrarina es como que... Es como nosotros comiendo que si fast food. O sea, comida rápida o algo así. Nada. Esto sí me interesa bastante. Quiero que lo prueben a ver qué tal. A ver qué tal si le gusta. Y bueno, lo que están escuchando es que tengo un hambre. Me estoy haciendo unos muslitos que yo ya había sazonado para comérmelo ahorita. Con tajada. Y todavía creo que queda pasta de esas que hice como tipo mexicano. Y miren, les quiero decir una cosa. Que eso lo tengo que apesar muy muy bien. Si ustedes tienen perritos, ustedes tienen que tener cuidado. Estar pendiente de qué plata es buena para tus perritos. Porque hay plantas que son tóxicas, chicos. Y las plantas que son tóxicas pueden matar completamente a tu perrito. Entonces yo tengo que pensar todo eso. Sobre todo afuera que voy a poner. Y bueno, no solamente afuera. También adentro tienes que pensarlo. Miren, Cora estaba esta mañana comiéndose esto. Que esto es lo que le cae a... O sea, cuando me sale una hoja nueva de la planta que tengo aquí en la esquina. Se le cayó esto y ella se lo empezó a comer. Pero justamente la vi cuando lo agarró y ahí fue que la paré. Entonces siempre hay que estar pendiente porque hay plantas, hay matas, hay... Bueno, que son tóxicos para los perritos. Bueno, ya ando aquí cocinando la comida de los perritos. Carne molida, arroz integral. Normalmente la zanahoria la compro congelada, pero no la encontré. Como esta es de las que no están cocidas ni nada. Entonces lo puse aquí porque ya ven que la carne se hace rápido. El arroz se hace rápido. Entonces para que se ponga un poquito aguado. Pero sí, ya lo tengo aquí preparado. Es tarde, chicos. Espero que me dé tiempo porque ya son las 2 de la tarde y pues yo no he editado. Ando en la trabajada, chicos. Ando trabajando y a la misma vez ando viendo lo de la comida y todo eso. Pero quiero poder tratar de terminar de editarles. Que creo que lo voy a lograr porque no es un video muy, muy largo que digamos. Así que voy a tratar de terminarlo de editar. Y se los voy a estar subiendo para pues no retrasarme. Aunque creo que no estoy ahora tan, tan, tan retrasada porque he durado días sin grabar. Entonces pues no ando tan, tan retrasada. Y si se preguntan que si he abierto mi nightstand, no lo he abierto. Y creo que lo voy a pues a meter acá en mi estudio porque está pesado. O no sé todavía si encuentro espacio lo voy a meter. O sea, si puedo levantarlo y ponerlo encima las sillas esas que compré para la isla, lo hago. Si no, lo voy a meter acá donde tengo el espacio este y muevo el carrito un poquito. Y ya porque ya estoy lista para desmadrar todo esto. Como dicen ustedes los mexicanos. Para hacer un desmadre. Y pues sacar mi maquillaje. Ah, ¿saben qué? Lo hubiese preguntado a la vecina. Lo voy a preguntar a la vecina a ver si ella tiene cajas. Y que si tiene cajas y le llegan cosas con cajas. Que no las bote, que si me las puede dar. Se me olvidó decirles también. Yay, se logró, chicos. Terminé de editar. Pero miren, no les voy a mostrar como tal la mesa de noche. No les voy a mostrar nada así que tenga que ver con decoración de la otra casa. Obviamente eso de las manillas y esto y lo otro pues son cosas así. Pero digo de decorar. Porque obviamente lo voy a estar compartiendo aquí con ustedes cuando llegue el momento. Cuando obviamente estemos allá. Pero yo pues necesito revisar estas cajas. Especialmente porque necesito saber y revisar y ver si están bien. Déjenme alejarnos un poquito porque estoy como que así. Y las cajas están grandes. Bueno, ahí creo que estamos un poquito mejor. Cociné, fui a donde la vecina. Ya hicimos lo del pago de las sillas. Ya terminé de editar. Me encanta cuando tengo días productivos. Por eso es que vuelvo y les repito, chicos. Yo sé cuando yo no estoy bien. Yo no me considero como una persona floja. O sea, floja en el sentido que me gusta estar siempre acostada y no sé qué, bla, bla. Y no solamente eso, chicos. No hay nada de malo que tú quieras estar acostada ni nada si tú trabajas. Yo lo digo más que todo por mí. Porque obviamente yo trabajo 24-7 porque obviamente tengo que grabar. Y en cualquier momento me estoy grabando. Y en cualquier momento estoy haciendo algo que tiene que ver con lo que yo hago, ¿no? Pero por más que sea, yo disfruto mi trabajo y es como que para mí yo no estoy trabajando. Entonces imagínense, como tal no es que haga trabajo de trabajar como Peter, que él sí va a trabajar, que él tiene su trabajo. Es diferente, ¿me entiendes? A que él esté cansado a que yo esté cansada cuando yo en realidad siempre estoy en casa y hago cosas de casa, ¿me entiendes? Entonces me parece que está mal si yo llego a estar como que, oh, súper, que no quisiera hacer nada. Porque es que en realidad no es que no hagas nada. No sé si me explico, ¿me entiendes? O sea, no es que sea un trabajo de que tengo que lidiar con personas ni nada por el estilo. Yo siempre estoy grabando y yo lo disfruto y para mí esto no es trabajo. Entonces imagínense, cuando yo me siento así que no quiero hacer nada, es como que, o sea, hello. Tú no estás trabajando como trabaja Peter y lo entiendo completamente. Entonces, por eso ahí es cuando yo como que, oh, algo no está bien porque no debería ser. Claro, antes cuando trabajaba en el restaurante sí me cansaba, obviamente. Cuando tú trabajas de mesera, imagínate estarada todo el día sirviendo la comida y esto. Y que los clientes te dicen que busques esto y que le llenes el refresco y lo otro. Y de paso trabajaba en Chuy, que es el restaurante mexicano. Y tenías que a cada rato, chicos, llenar la canastica esa de chips. Ahí sí yo puedo decir, oh, mira, estoy cansadísima o esto y lo otro. Pero con esto que yo hago, que lo disfruto muchísimo, a pesar de que trabajo 24-7, no debería estar así tan, tan, tan cansada. Así lo explico. Pero me encanta cuando tengo días productivos como el día de hoy, que les acabo de decir que, pues, tuve un día súper, súper productivo. A ver, no les voy a dar un sneak peek. Déjenme ponerlo así. Oh, my God, no, qué lindo. Me hubiese gustado que estuviese más como en la parte de abajo. Pero no está nada mal porque yo estaba, de verdad, como debatiendo si me gustaba mucho ese look. Si es un look que me gusta, no les voy a decir que no. Pero quiero verlo todo armado y así. Pero déjenme revisarlo, chicos, no lo voy a poder revisar aquí con ustedes porque este me toca sacar pieza por pieza. Aunque se ve bien como forrado y que no le pasó nada, pero tengo que sacar porque no voy a hacer que sí tenga un crack o algo así. Pero viéndolo así, el color no está nada mal, que eso era lo que más en realidad me preocupaba. Pero de todos modos, no me importaba mucho porque yo dije, bueno, cualquier cosa pues puedo trabajar en él. Y el precio está muy bueno, chicos. De verdad, me gustó bastante el precio. Pero sí, déjenme revisarlo. Oh, otra cosa que les quería decir es que, bueno, hice eso a las 6, 6 y media. Es más, yo creo que yo puedo ir. Le voy a preguntar que si a las 6 puedo estar allá. Porque estaba pensando salir aquí a las 6 y llegar a las 6 y media porque quedamos como a 20 minutos a comprar lo del aviso para lo de la boda, ¿saben? Los letreros. O sea, no son los letreros que yo iba a utilizar, pero necesitaba comprar como el stent y todo eso y trabajar en él. Se me descargaron, chicos. Acabo de escribir a ver si mejor salgo de aquí como a las 5 y media. Y llego, son 20 minutos, pero puedo salir a las 5 y media y llegar allá a las 6 y buscar estos letreros que necesito buscar. Ah, sí, yo ya le había dicho que yo iba a estar ahí a las 6. O sea, déjenme ver. Oh, menos mal revisé porque puse la alarma mal. Entonces yo puedo salir aquí como a las 5 y media. Otra cosa es que me preocupa. Bueno, no estoy tan así, tan preocupada, pero... O sea... Aunque, bueno, no es que esté preocupada. Se lo juro que no es que esté, ay, súper mortificada, preocupada, sí. Pero claro que sí me preocupa porque todavía tengo tiempo. Pero... Recuerden que les dije que le escribí a la persona lo de la torta. Le escribí a la persona lo de la torta y no me respondieron. O no me han respondido. No me han dicho nada. Entonces estoy como que, bueno, a lo mejor están de vacaciones, qué sé yo, por Labor Day. Espero me respondan porque nosotros queremos hacer el cake con esa persona. Porque está delicioso. Muy, muy rico, chicos. De verdad. Yo creo que he probado cake ricos. Para mí las tortas asiáticas son otro nivel. Pero no sé de un lugar así asiático. Así que yo que me guste muchísimo y me lo haga. Pero después de tortas asiáticas, ese me ha gustado muchísimo. Y no solamente eso. O sea, es como vegano. Es vegano y a lo mejor sonará así como que, uy, no, vegano. ¿Qué es eso? Si a Peter le gustó, que es más piqui, imagínense ustedes. Es porque está rico. Y sí estaba muy rico. Nada dulce. La crema estaba riquísimo. Muy, muy rico, chicos. Entonces me gustaría que sí me lo hicieran. Pero de todos modos no me preocupo porque si no puedo mandar a hacer mi cake. Que esa era mi primera opción antes que probáramos este cake. Era mandarlo a hacer en Publix. Publix te hace los cakes. Ustedes vieron una vez que yo mandé a hacer la torta de Peter de hamburguesa. Sí, déjenme revisar rapidito estas mesitas de noche. Que, oh my goodness. Creo que me las voy a dejar. Ya me voy, chicos. Dice que voy a llegar justo a tiempo. Les recuerdo que cuando hagan este tipo de cosas, siempre mándenle la dirección a alguien. Compartan su localización. Siempre. Yo siempre hago eso. Y les voy a ser sincera. Yo siempre voy con un poquito de miedo. Porque, bueno, uno nunca sabe. ¿Me entiendes? Cuántas cosas uno escucha por ahí. Pero, bueno. Yo estaba que ya me arrepentía y no iba. Porque se supone que es una chica. Pero me dijo que el hermano era el que me iba a dar las cosas. Entonces, pues, vamos a ver. Pero sí, dice que son 22 minutos porque hago un poquito de tráfico. Y que llegó a las 5 y 58. Peter y que, no, mejor no vayas. Eso está muy feo. Pero yo como que, baby, no estás entendiendo. Dios mío. Esto yo lo estoy comprando es para trabajar en él. ¿Sí me explico? O sea, no es que lo voy a dejar ahí. Aunque el aviso ya dice baños o dice estacionamiento. Así. Y eso yo lo quiero más que todo porque eso va a ayudarme como para guiar a las personas. Porque en Google todavía no aparece nuestra dirección. Nosotros ya tenemos una dirección, pero no aparece. ¿Entiendes? Entonces, para guiar a las personas donde entrar y así. Es lo que tengo pensado. Todavía no lo sé. Puede que lo use para eso porque... O lo puedo usar para donde dice que están los baños. Para que las personas sepan. Todavía no lo sé. Vamos a ver. Cuando lo tenga, veo qué es lo que al final pues quiero hacer con cada uno de ellos. Ya tengo acá. Ahí están, miren. Se los voy a mostrar. Están chéveres. La verdad me gusta bastante. I like it. Lo único es que yo me iba a traer otro. Otra cosa. Pero ya no me lo puedo traer porque es grandísimo. Yo me iba a traer un stand que... Sí, un stand para... Ya va. Quiero ver, chicos. Quiero poner Aldi aquí otra vez. A ver si voy a un Aldi que esté por aquí cerca. A ver si tengo suerte. Pero la cosa es que ella me iba a vender también un stand que yo quería. Yo pensé que era más chiquito para utilizarlo. Para poner lo de el welcome sign o poner el de las sillas y así. Pero está muy, muy grande. Pero ella tenía otros chiquitos también. Y yo le dije, pero si no, véndeme este. Porque ella me hizo como una oferta. Y al final... Ella estaba ocupada. Me pidió, fue su cuñada. Y yo le dije, ¿sabes qué? No, déjate. Pago lo que ella me dijo. 20 dólares por cada una. Y me parece que honestamente está bien. Porque es de... Lo hicieron chévere. Es de plywood. Lo único es que ahorita se va a mostrar. Wow, chicos. Súper, súper, súper feo. No lo tienen. Ay, ay, ay. Yo creo que mejor dejo de buscarlo. Porque honestamente creo que no lo voy a encontrar. Así que... Nada. Voy a esperar. A lo mejor la otra semana lo traen. ¿Quién sabe? I don't know. Pero bueno. Ya me voy para casita. Creo que voy a pasar a public, chicos. Y a hacernos una alita. Si hubo días diciendo que lo voy a hacer. La otra vez le dije. Pero a la final, pues... Ni lo hice. Bueno, ya estoy haciendo las alitas. Me gusta comprarlo en public porque, chicos. Es súper baratísimo en comparación de comprar una bandeja. Que normalmente nosotros nos comemos como dos bandejas. Entonces, yo lo compro aquí. A veces cuando están frescos nos lo comemos una vez. Y si no, pues lo pongo en el air fryer para que se dore un poquito. Pero lo voy a hacer garlic parmesan. Que bueno, ya lo tengo ahí preparado. Solo que no le eché parsley. Porque no tenía. Con mashed potatoes. Y ando haciendo esta pasta que me gusta muchísimo. Así que esa va a ser la cena del día de hoy. Lista ya la cena. Ahí está. Chicken wing. Parmesan, baby. Garlic parmesan. Garlic parmesan. Pero saben que no me gusta el garlic ese que ya viene picado. Es demasiado ácido. Vamos a ver cómo quedó. Pero aquí está. Así que se están comiendo. ¿Cómo se dice, babies? Buen provecho. Comimos súper riquísimo, chicos. Y llegamos de caminar. Ya ven que nosotros estamos haciendo eso. Estamos comiendo. Reposamos un ratito. Y nos vamos a caminar. Cosa que está buenísimo, buenísimo. Nada. Me voy a echar un baño ahorita. Me voy a meter a bañar. Ya pues no vamos a hacer nada. Mañana es miércoles. Pero a Peter le toca trabajar. Así que pues ya va a tener el jueves libre. Y bueno, me voy a despedir. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Oh, mañana les muestro lo que compré. Lo tengo en el carro. Ya se me hizo tarde. Así que mañana se los muestro. Pero nada. ¿Qué te vas? Oh. Lo de la decoración. Pero nada, me despido. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video. Porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote. Y nos vemos. ¿Cuándo me vi? Mañana, chicos. Bye. 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 Y...